Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, y muy buenas noches, depende de donde se encuentren. El día de hoy tenemos la predicción de precios, es una de mis secciones favoritas, y ¿alguien le gusta esta sección tanto como a mí? Déjenmelo de comentario, denme un like, suscríbanse. Voy a tratar de traerla más seguido, pero con tantas, sobre todo esta semana, con tanta volatilidad, con tantas noticias, con tantas no noticias, no obtuve oportunidad de hacerla hasta hoy sábado. En esta ocasión le toca la predicción de precio a aptos. Tengo ya todo un especial de aptos. Perdón. Problemas técnicos. Tengo ya un especial de aptos, lo voy a dejar en el enlace para el que quiera prácticamente saber bien qué es aptos, lo explico paso por paso, pero en sí aptos es un proyecto hasta cierto punto nuevo, tiene menos de un año o apenas el año. Para muchos es el Solana Killer y para otros muchos es el seguimiento o lo que pudo llegar a ser el proyecto Diem de Facebook o el proyecto Libra. La mayor parte lo conocemos como Libra, es como se anunció. Luego lo prácticamente lo decisió, lo deshizo el Senado y pasó de Libra a Diem. El Senado a los Estados Unidos lo volvió a deshacer y le prohibió ya este hacer cualquier cosa en blockchain y en el sector financiero a Facebook y fue cuando dijo que se acabó, cerramos las puertas, pero de ahí salió Aptos y de ahí salió Sui. Son los dos más conocidos, salieron otros, pero son los que han tenido más tracción y Aptos, como fue el primero que salió, tuvo prácticamente lo que se le dice la ventaja de ser el primero, tuvo más tracción y en estos momentos está entre los primeros 40, Sui creo que está entre los primeros 80 o entre los primeros 90. Dicen que la tecnología de Sui es mejora la de Aptos, pero Aptos tiene la ventaja que salió primero al mercado, como lo pueden ver con Bitcoin, fue el primer blockchain y es la número uno de todas, como lo ven con Ethereum, salió, fue el primero que salió en contratos inteligentes y aplicación descentralizadas y es el primero de todos. Hay mejores proyectos o mejores productos que Bitcoin, claro que sí, pero no tienen ese historial. Hay mejores proyectos o mejores productos que Ethereum, el mismo Aptos lo es, pero no tiene ese historial, ese desarrollo, toda esa atracción que ha tenido y lo mismo está pasando en Aptos contra Sui y hasta cierto punto contra Sei, ahí ya se agregó, ya se agregó otro Solana, Killer, prácticamente son tres, hay en esos tres tienen la ventaja o la desventaja, depende cómo lo quieran ver, que no han tenido nunca un bull market, y van a competir contra otras redes que ya tienen mucho más empuje, mucho más madurez, mucho más desarrollo, como el mismo Solana, Avalanche, Near, Near ha empezado a subir bastante, esas ya tienen más madurez, más desarrollo, más aplicaciones descentralizadas, más proyectos y ya han aprendido de los errores Aptos este año, no perdón, no este año, el año pasado en el 2023 tuvo varias bajadas de toda la red, no pudieron, no pudieron comunicarse y empezaron a ver que, ok, si es una red rápida, si es una red hasta cierto punto segura, pero todavía le falta para poder ser estable, ok, bueno, voy a dejar el link para el que quiera saber paso a paso qué es Aptos, yo tengo un especial solo de Aptos, vámonos a la presentación y vamos a la predicción de precio, a ver, empezando por, como dije, es difícil con estos proyectos que no han tenido un bull y que tienen poco tiempo, sacar los datos históricos, pero esto es lo que tenemos y el precio máximo de Aptos fue cuando salió, días después llegó hasta 19 en un precio global, en unos exchanges como en Binance llegó a este 100, hasta 100 dólares, fue un mechazo que llegó hasta 100, hubo uno o dos o varias personas que llegaron a comprar en 100 dólares, no sé si ya se hayan salido, pero tuvieron una pérdida masiva porque llegó a estar hasta en 3 dólares, pero eso fue el 26 de enero y aquí no hay una correlación de precio máximo con market cap máximo, porque acababa de salir y esta moneda se ha inflado mucho y se va a seguir inflando, tuvo mucho inversionista o bici capro y le dieron varias, o dieron muchas, perdón, muchas monedas y van a ir inflándose conforme pase el tiempo, ahorita vamos a hablar un poco de la inflación, no me enfoco mucho en eso, pero si hablo a fondo en el video, el link va a estar en la descripción, a ver, el market cap fue hace prácticamente hace unos días con 3.19 billones, no hay correlación entre el máximo del market cap y el máximo de precio, por lo que acabo de mencionar, pero vamos a hablar un poco de lo que viene siendo la inflación y los tokenomics, el día de hoy, aptos tiene 239 millones, el día de su máximo, cuando llegó a 19.92, aptos tenía sólo 144 millones, prácticamente o casi un doble, un 90%, 80% de incremento, por lo tanto, el día de hoy tiene 3.10, algo así, este, el día de hoy, si le sumáramos a los 3.19 billones, como dices, creo que está abajo de 3 o 3.10, no sé, está muy cerca, pero si el día de hoy subiera, estamos a 9, como pueden verlo, estábamos ahorita en CoinGecko, sólo subiría un dólar más, 1.75 por app del precio del día de hoy. Para el bull del 2025, se va a inflar de 234 a 560, va a tener un 100% de inflación o un 95% de inflación, más como un 98%, si llegara en ese momento al máximo histórico, que prácticamente son 19.92, se requerirían 11.15 billones, eso es por lo que es tan importante siempre ver los tokenomics, los que compraron en 19, si no llega en los siguientes meses, la moneda se va a seguir inflando y cada vez es más difícil que llegue a 19 y en el, prácticamente en el pico del bull, en más o menos en diciembre del 2025, aptos necesitaría una evaluación, perdón, un market cap de 10, de 11.15 billones para llegar al máximo histórico. Yo creo que vamos a llegar a los 19 antes de esa fecha y va a requerir menos billones, pero de momento es lo que tenemos, ¿ok? Ahora, vamos a hablar un poco de el ecosistema que hay en aptos. Como pueden ver, aquí dejo también el link, lo voy a dejar para el que quiera ver el ecosistema, es muy interesante lo que se está ahí haciendo, las dApps, mucha gente las ve como las aplicaciones del futuro, porque piensan que este no solo va a ser Solana Killer, sino también Ethereum Killer, el mismo fundador dice que el día de hoy ve intercomunicación, pero en un futuro ve solo una o dos redes activas con todos los ecosistemas y una de esas, por supuesto, aptos. De momento está Pancake, Morales, Trust Wallet, Aptos Lounge, ya hablamos de esa, Moonpay, Pith Network, muchos dicen que es el siguiente chain link, y Layer Zero. Layer Zero es interesante que Layer Zero esté desarrollando en aptos, cuando el mismo fundador de aptos dice que él no ve un futuro con intercomunicación de redes, él ve un futuro como que va a ganar una red o dos redes máximo y en esas van a estar todas las aplicaciones descentralizadas. Ok, vamos a hablar un poco de las noticias y un poco de, pues, la tecnología, la tecnología, como dije, es de las mejores, sui puede ser un poco mejor, más sin embargo, no quiere decir que esta no sea buena, es de las mejores, tecnología de punta y a su misma vez, tecnología que empezó en Facebook con mucho, mucho capital y luego se movió a la fundación Aptos, que también tiene muchísimo capital, empezaron el día uno que abrieron la fundación Aptos, tenían más de 300 millones de dólares, todo lo voy a dejar en el especial que comento, el link está en la descripción, pero bueno, Aptos, como dije, empezó en Facebook y tenía relaciones o ha tenido relaciones públicas mucho mejores que cualquier o que muchos de los, de las capas uno que tenemos hoy en día, por lo cual fácilmente tuvo una alianza con Microsoft, con la nube Azure y tienen ya un servicio que puedes mezclar el blockchain de Aptos con OpenAI y esto prácticamente salió el CTO o el encargado de la tecnología en Microsoft diciendo que la alianza era para que cualquier desarrollador de una manera sencilla o de una manera simple podría, pueda desarrollar usando inteligencia artificial y arriba del blockchain en Aptos, vamos a ver si eso hace que tenga más adopción y eso hace que los desarrolladores empiecen a desarrollar más aplicaciones descentralizadas en Apto. A ver, la tecnología, como dije, son, es de las mejores y ellos cuando salieron, fueron muy criticados porque dijeron que en testnet llegaron hasta más de 100 mil, creo que 125 mil transacciones por segundo y luego cuando se empezaron a medir, se veían que eran 500, 300 por segundo, después salieron a decir ellos que realmente se veían esas en la red o en el blockchain porque no había mucho tráfico, era una red nueva, necesitaba adopción, necesitaba tráfico, necesitaba usuarios para que pudiera llegar a medirse bien si llegaban, si podían tener las 100 o 125 mil transacciones por segundo. Ya el día de hoy, un año después, ya tienen más tráfico y el día de hoy se ejecutan 100, no 100, perdón, 25 mil transacciones por segundo constante y hay en unas pruebas que llega al máximo hasta 30 mil, pero 25 mil constante. Salieron diciendo que la siguiente meta es ahora sí llegar a las 100 mil y la siguiente después de eso pasar de los 100 mil y que se vuelva de una manera constante. vamos a ver qué pasa, pero de momento están en 25 mil. Si comparamos esos 25 mil con Solana, que es el Solana Killer, 25 mil es muchísimo, pues Solana, ellos dicen que son 65 mil por segundo, pero solo lo han hecho en pruebas y en ciertos momentos que llegan a su máximo. Si uno va y ve realmente la actividad del blockchain en Solana, siempre está entre 3 mil y 5 mil. Eso es lo que viene siendo constante, 3 mil y 5 mil y Solana es de las redes más rápidas. Entonces, si ellos están en 25 mil, prácticamente son cinco veces más rápido que Solana a su máximo. Eso quiere decir realmente que es verdad lo que ellos han estado diciendo, tienen de las mejores tecnologías. Ahora, el precio de entrada, pues como sabemos nos tocó el plan B, pero lo interesante, lo importante o lo positivo de esto es que todavía estamos en buen momento. El día de hoy grabando este video, aptos esté en nueve dólares, creo que nueve dólares con seis centavos. Todavía no llegamos a los diez o ya llegamos hace un par de días, pero regresó. Este viene siendo un buen momento para entrar. No les estoy diciendo que entren, les estoy diciendo a mi plan. Si yo ahorita estuviera buscando entrar aptos, este es un muy buen momento. Eso es todo, ¿ok? No es consejo financiero. Ahora, vamos a hacer el plan de salida. Bueno, no hay mucho de mercado, de dominancia, de toda esa data histórica que necesito para poder poner una buena salida, por lo cual voy a usar un poco Solana, que es el referente más cercano que tenemos a Aptos. Solana en el dos mil veintiuno llegó a tener ochenta billones, que es aproximadamente dos punto seis por ciento de dominancia en el mercado. Llegó a estar creo que número tres o número cuatro. Para el market cap del dos mil veinticinco el bull espera. Un market cap en total del mercado de siete trillones. Si en lugar de que llegara a ese dos punto seis, llegara solo a un uno por ciento, como dije, hay más competencia ya, hay redes con más madurez, hay más aplicaciones descentralizadas que se están desarrollando en muchos otros capas uno, capas dos, etcétera. Si solo llegara al uno por ciento, es menos de la mitad de lo que hizo Solana en el bull anterior. Es menos de la mitad, el uno por ciento, vendría siendo uno punto tres, viene siendo setenta billones y pondría Aptos en veinticinco dólares. Ahora, si el market cap llega a diez trillones, porque muchos dicen que está entre siete y diez trillones, y pongamos que así como creció el market cap, también creció la dominancia de Aptos, puede que ahí si llegue a la mitad de lo que llegó a ser Solana, el bull anterior, vienen siendo doscientos treinta billones. Eso, con los quinientos sesenta millones de tokens que va a haber en ese momento, vendría siendo aproximadamente doscientos treinta y dos dólares. Así que mi precio de salida, mi precio de entrada, sigue estando ahí. Así que, y ahorita que vi eso, de momento igual y voy a comprar ahorita unos pocos, pero mi precio de salida, vendría siendo entre ciento veinticinco y doscientos treinta y dos. Claro que también depende mucho del movimiento de Bitcoin, si llega a ciento veinte, a ver qué pasa primero, si llega ciento veinte o si llega a cualquiera de estos. Hay un sinfín de opciones y siempre hay que estar como lo he dicho y lo repito constantemente, adaptándose a nuevos planes, a nuevas salidas, nuevas entradas, planes de emergencia, etcétera. ¿Ok? Recuerden, este no es consejo financiero, es mi predicción de precios. Vean, en lo que estuvimos hablando ya bajó. Estaba en nueve con seis y este en ocho con noventa y ocho. Entonces, inclusive hasta me convendría esperarme un poco más a ver qué pasa en estos siguientes días. Recuerden, este video es una vez a la semana o al menos trato de hacerlo una vez a la semana. Si pasan muchas cosas en el ambiente cripto, lo retraso o trato de retrasarlo un poco porque requiere investigación, requiere más tiempo que sacar noticias de lo que está pasando en el momento. Más si te gusta, déjame tu comentario, suscríbete y déjame un like. Recuerden, este no es consejo financiero, este es mi plan que lo estoy compartiendo aquí en Facebook. Nos vemos mañana con un nuevo video y por favor, cuiden su dinero. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!